Saludos Saludos We were out on a day in my daddy's car We hadn't driven, very far Claring the road up, straight ahead The car was stopped, the engine was did I couldn't stop, so I fui to the right I'll never forget the song that night The screaming tires and the busting glass The painful scream that I heard last Oh where, oh where can my baby be? The Lord took her away from me She's gone to heaven so I got to be good So I can see my baby when I leave this world Ya se la sabe, juro que es un extremo Al ver tal daño me salí Por un momento me supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con mirada fue de hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espero, donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro Mi brazo quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Oh where, oh where can my baby be? The Lord took her away from me She's gone to heaven so I got to be good So I can see my baby when I leave this world Israel Milen lloró You Ten A A A A A A A CC por Antarctica Films Argentina